Buenas noches Bogotá Arriba mi gente la clave Nací moreno porque así tenía que ser Por mi color soy muy fácil de entender Cantando voy, haciendo el mundo feliz Yo soy cantante Así como se fue, así vendrá El aral de dicha que el viento traerá Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó Este mismo sueño que tu amor me inspiró Y ahora con los paraguas Así, 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 así ¡Eso! Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Estoy pensando Y no merece que lo piense siquiera de nuevo Estoy pensando Y cuando llores que uno no lo quema y no me conmemo No, no, no Cuando él era pequeñito Sus cositas te pedían Y si tú no se las daba por las buenas Por las malas las cogías En su mundo Eres fumada en caña Cada día que pasa Te veo más bonita Me doy gracias al cielo por haber Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba Caliviendo la herida que había dejado Caminemos juntos Pienes tú de mí hasta la manera de mirar Que de mi cuadra yo aprendí hasta la forma de caminar Juntos caminemos juntos Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Sé que nunca fuiste mía Ni lo has sido, ni lo eres Pero de mi corazón Y mientras dicen que yo fui muy cantor Que brindé por la mujer y el amor Canela, canela, como una guillera En cada lucha la lucha de rosa, blanco Canto el monedio, el barrio y el sol Será la ilusión, oración, cosa buena Él era la causa de una discusión familiar De la que nos enteramos al oír al señor guitar Aunque tú seas un ladrón y aunque no tengas razón Mi mamborro, amigo vos harás Mi mamborro, a toda juventud Mi mamborro, ven vamos a bailar Mi mamborro, aquí estoy yo yo Mi mamborro, aquí está claro Si usted va llegando, vayase entonando Que de baile en baile se va acomodando De día en la empresa, corrida me toro En los de casetas, sin hembras, sin bobo Oiga, mi nevea, vengase a Cali para que vea Si basta cuantito, la pasa bonita Si vuelve robrero, se vuelve rumbero Si se me acalora, no mire la mora Come su raspón y cuento acabado El borracho está convencido Tranquilo Que a él el alcohol no le afecta los sentidos Por el contrario Que es un reflejoso Tranquilo, tranquilo Nos vemos en la salida Chao El aplauso para ustedes El Clan del Solar Muchas gracias Lo queremos mucho Nos veremos en la próxima Muchas gracias Un aplauso para toda esta tremenda banda